Hola chicos, ¿cómo están? Este es un día muy especial porque hoy me voy a casar con Ken Allá está en el altar esperándome No saben los nervios que tengo Y por eso quiero que me acompañen este día Para que se me quite la nerviosa Bueno, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Ahora sí, voy hacia allá Hola Ken, Barbie, ¿estás hermosa? Sí, en serio, de verdad Bueno, vamos a empezar la ceremonia De este matrimonio y boda de Ken y Barbie Ken, ¿aceptas como esposa a Barbie? Acepto Y Barbie, ¿aceptas como esposo a Ken? Sí, padre, acepto Pues oficialmente son marido y mujer Pueden abrazarse y besarse Ay, por fin somos esposos Legalmente Muy bien, Barbie Oh, ¿qué es esto? Ah, son arroz Qué bueno Esto significa que nos va a venir mucho dinero Y mucha alegría Muy bien, entonces Ah, aquí están todos los invitados Gracias por venir Gracias, gracias Bueno, Barbie Es hora de Sí, es hora de celebrar este matrimonio ¡Muy bien! Muy bien ¡Hola Barbie! ¡Hola Barbie! ¡Hola Ken! ¡Felicitaciones! Gracias, amigas De verdad que me alegra mucho verlas aquí Pues sí Y de verdad que todo ha quedado maravilloso La comida La ceremonia De verdad que todo muy hermoso ¡Oh! Gracias, chicas Me pone muy contenta que estén ustedes aquí ¡Felicitaciones! ¡Chicos! ¡Oh, hermana! ¡Hola, hermana! ¿Cómo está? ¡Felicitaciones Ken! Gracias, chicas ¡Felicitaciones! Todo ha quedado muy hermoso Bueno, chicas Muchas gracias por las felicitaciones Verlas aquí me hacen muy tranquila Y saber que me apoyan Pues claro Este... ¿Ken? ¿Ahora qué hacemos? Pues vamos a disfrutar Recuerda que tienes que tirar el ramo ¡Ah, sí! Hoy tengo que tirar el ramo ¡Hola, pequeñas! ¡Hola, gemelas Chelsea! ¿Cómo están? ¡Oli, oli! Estamos muy contentas De que nos haya invitado Y mira toda esta comida Y la torta está muy hermosa ¡Ay! Bueno, muchas felicitaciones Vamos a estar allá jugando Muy bien Es hora de tirar el ramo de flores Vamos a ver ¿Quién lo atrapa? Muy bien Yo, yo Barbie, por favor Yo Un momento Uno Dos Tres Y... Ah, ah Todavía no, chicas Las engañé Bueno, bueno No se molesten Esta vez sí lo voy a tirar A ver Calma Vamos, Barbie Uno Dos Tres Brittany Lo has atrapado tú, hermana Sí, hermana Qué casualidad que la hermana de Barbie lo atrapó De verdad, nada fue planeado Sí, me voy a casar Estoy muy feliz Yo también estoy feliz por ti, hermana ¡Guau! ¿Viste quién atrapó el ramo? Sí Fue Brittany ¿Y ya será que podemos comer? Pues obvio Esto es libre Hay pizza Hamburguesa Cupcake Hay dulces Jugos Frutas ¿Qué agarramos? No sé Yo quiero pizza Y yo quiero hamburguesa ¡Mmm! ¡Mmm! Esto está delicioso Este buffet Está de ensueño ¡Mira esto! Son chocolates ¡Mmm! ¡Guau! La comida está muy deliciosa De verdad que a la boda Le doy un 10 de 10 Pues sí A mí también me gustó Me aleirá ver mucho a mi hermana Feliz con Ken Sí ¿Y tú no piensas soltar ese ramo de rosas? Obviamente no ¡Ehm! Barbie ¿Me concedes esta pieza? Pues claro Ken ¿Cómo que no? ¿Cómo te diría que no? Muy bien Vamos a bailar ¿Sabes que he estado pensando Que de regalo de De bodas No sé si quiere que te regale un viaje Pues claro Estoy muy encantada Si lo acepto ¿Cuál sería el día? Pues mañana mismo Mañana mismo Sí Para celebrar Nuestra unión Y también te tengo otra sorpresa ¿Otra sorpresa? Sí Ya vengo No te vayas Ok Voy a esperarte Muy bien No te vayas Barbie Está bien Ken Tranquilo No me voy a ir Muy bien Esta sorpresa Sé que te va a gustar Y sé que ni siquiera Con púrpura Con púrpura Guau Bueno chicos Aquí termina mi día Y gracias por acompañarme En mi maravillosa boda Nos vemos Nos vemos ¿Cómo se va a gustar? Primero